Y yo también tenía eso antes, yo también tenía eso antes, pero viendo lo que el apóstol Pablo, cómo vivía, ahí estamos viendo que no es así. Pues es que por eso, cuando nosotros ya tenemos, así, podría decir yo, que ya estemos listos para evangelizar, es cuando decimos como el apóstol San Pablo, que dice el canto, ¿verdad? Nada me va a separar del amor de Cristo, nada, ni el hambre, ni la muerte, es decir, tengo hambre, no tengo trabajo, y ahora qué hago, es que Dios ya no me ama, ya se olvidó de mí. No, no se ha olvidado de ti. O sea, el apóstol San Pablo estaba bien seguro que Dios no se había olvidado de él. Tenía hambre porque, dice él, que pasó muchas hambre, persecución, recordemos. Y, ah, tampoco nunca voy a experimentar tristeza ya, no, nunca, nunca, no, acuérdense que el apóstol Pablo lloraba, o sea, no es así. Vamos a pasar dificultades, todo eso, y cuando no pensamos de ese modo, nos desanimamos. Cuando no sabemos que así es la vida espiritual, una vida de lucha, una vida de, 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 así, de dificultades, pues nos desanimamos. No, no, pues ya, ya, ya no voy a ir. No, pues, ¿por qué? No, pues es que, este, mira, me falta esto, me falta esto otro, estoy enfermo, no sé cuánto, yo creo que Dios ya me, ya me dejó Dios, se olvidó de mí, ya no me ama. Yo creo que, cuando me animamos, bueno, eso sí me pasó a mí, porque ya dejaba de llorar, dejaba de llorar, dejaba de llorar, no, 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 no. Y es como que me caiga. Sí, así es. Así es, efectivamente. Pero ya, 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 como, ya siento, sí, ya, ya, me dejé un poco más a la relación. Yo he notado, yo he notado que tú ya estás agarrando fuerza, yo lo he notado. Con eso, yo he notado con eso, así es. Ahora te voy a decir otra cosa. Lucha donde quiera vamos a tener, y el enemigo nos va a atacar de diferente modo. De diferente, porque a veces pensamos también eso. No, pues, como yo recibo a Cristo en la comunión, y como hago oración, ya el demonio no me va a atacar, no. De todo modo nos va a atacar. Y, por ejemplo, una persona que toma, por ejemplo, droga, o que se emborracha y todo eso, no. Ok. Dice, de pronto, Dios lo fortalece, siente la ayuda de Dios, deja de tomar. Dice, ah, pues bien, ya la hice. Pero el demonio le va a poner otra tentación. Lo va a atacar de otro modo. ¿Sabes cómo lo va a atacar? Mira, tú ya estás bien. Ellos no. Esos, están perdidos esos. O sea, va a despreciar a los demás, porque el demonio ya le puso otra cosa ahí. Otra cosa, sí. Y si se las cree, pues así va a seguir. No, ustedes no la hacen, miren, yo sí, porque yo le puse ganas a ustedes. No, no. Ya lo puso de otro modo. Y si vence eso, el demonio busca otra cosa. Que va a tener problemas en tu casa con tu esposa. Así es. Él no descansa. Problemas en tu casa para que te desanimes. Así es. Y si todo está bien, todo está bien, vas a tener problemas aquí, aquí, aquí. Un hermano te va a ofender. Un hermano te va a decir, no, usted esto, 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 bla, bla, bla. Ya se sintió mal y se le cayó en la sala. Porque el enemigo va a atacar por donde sea. Así es. Y si ya está todo bien y sabes muchas cosas de Dios, te va a atacar ahí también. Ya sabes orar, ya sabes cantar, ya sabes leer la Biblia, ya sabes dar temas, todo, todo. Ahora te va a atacar así. Ustedes no saben nada. Yo sí sé. Y los vas a despreciar. Porque el enemigo ataca de muchos modos, de muchos modos. Así es. Ajá. Para desanimar. ¿Y cuál es lo que, qué es lo que quiere el demonio? Lo que quiere el demonio es dividirnos. Que no estemos unidos. Sí, que no nos soportemos unos a otros. Porque la Sagrada Escritura dice en Efesios 4, que debemos, en Efesios 1, en Efesios 1, sí. Y siguiente dice que debemos soportarnos unos a otros. Y cuando no nos soportamos unos a otros, empezamos a decir, ese hermano anda a hablar mal de mí. Mira, habla cosas de mí, sí. Ya no estoy soportando. Así es. Y uno tiene que soportarnos. Tenemos que soportarnos. Porque estamos, todos tenemos defectos. Todos. Cuando uno anda, este, que no está unido así. No hay problema, porque no hay unidad. Pero cuando nos empezamos a unir, el enemigo va a meter cosas raras ahí. Es como cuando está uno de novio con la novia. Pues ahí anda uno bien felido, bien tranquilo, bien contento. Te casas así y órale, ya empezaron a salir problemas ahí. Porque el enemigo no va a descansar. Y a veces, y a veces, y a veces, y a veces la esposa te va a ofender sin motivo alguno. Y a veces el esposo va también a molestar a la esposa sin ningún motivo. ¿Quién es el que está metiendo la cuchara ahí? El enemigo. El enemigo. Así que nos va a atacar. Y si no sabemos eso, nos vamos a desanimar también. Nos vamos a desanimar. Ahí es cuando demuestra lo que ama. Sí, porque mire, ahorita, por ejemplo, mientras estamos aquí bien contentos, bien alegres, todo eso, muy tranquilos, pues ok. Pero si un hermano empieza a ofenderte, y ahí es donde tú tienes que practicar el amor. Ahí es donde se practica, porque como dice Jesús, ¿qué chiste tiene amar al que te ama? No tiene, hay que amar al que no nos ama. Así es. Esa es la cosa. Pero no entendemos a veces eso, y por eso nos desanimamos. Que Dios nos ayude siempre a eso. Paz de Dios. Te pedimos tu ayuda para que nunca se nos olvide eso. Que vamos a pasar dificultades, problemas, ayúdanos, Señor. Y que debemos estar siempre conservándonos en lucha, en lucha y en lucha. Lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Le dice, este, Dios le da en la carta, en la carta, perdón, en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Oigan lo que dice. El que tenga oídos que escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Y oigan lo que dice. Al vencedor. ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir eso? Que hay que vencer. Así es. Cuando me critican, hay que vencer. Cuando en la casa tengo problemas, hay que vencer. Cuando tengo problemas aquí en el grupo, hay que vencer. Cuando tengo una enfermedad y todo eso, hay que vencer con la fe. ¿Sí? Así que dice, al vencedor, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y luego Apocalipsis 2, 11. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer a la segunda muerte. Porque hay segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La definitiva. Porque la primera muerte, ¿cuál es? La muerte del Espíritu, ¿no? A ver, a ver. Sí, es la muerte del Espíritu. Es decir, antes de la venida de Cristo, todos estaban muertos. ¿Ok? Ok. Viene Jesús, nos da vida. Nos resucita con el bautismo. ¿Sí se acuerdan de eso? Colosenses 3, 1. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Todos por el bautismo estamos resucitados con Cristo. ¿Ok? Morimos, pero resucitamos con Cristo. Cristo, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Ok. Pero viene la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando viene el fin del mundo, cuando hay el juicio final. Cuando dice, resucitan todos los muertos, buenos, malos. Y viene la segunda muerte. ¿Cuál es? El infierno. Es la segunda muerte. Así es. Entonces dice, al vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Es decir, hay que vencer. Siempre va a haber una lucha, una lucha. No podemos decir así. ¿Cuándo se van a acabar los problemas? ¿Cuándo? Eso no se va a acabar nunca. Nunca. Cuando yo voy a dejar de luchar. No se vamos a dejar de luchar nunca. Mientras estemos en el mundo. Cuando mueran, el espíritu sube para arriba, ¿no? Y el cuerpo se queda. Entonces el espíritu va a juicio con Dios. Es el alma o espíritu. Así es. En cuanto termina uno, cuando este cuerpo se separa. Ese cuerpo se separa del alma, se presenta a juicio. Así es. Y ahí ya va a participar de la gloria. O se va al lugar de los muertos. Al infierno se va. O al infierno. Ok. Pero sin cuerpo. Ok. Sin cuerpo. Cuando venga Jesucristo a los últimos tiempos, ya al fin del mundo, van a resucitar todos. Ándale. Todos van a ser juzgados. Los que están ahí en el infierno, que es el lugar de los muertos. Otra vez van a juntarse el alma con el cuerpo. Y van a ser juzgados. Ok. Los que sean justos, se van a ir con Dios con un cuerpo transformado. Así como el de Jesús. No es que sea un cuerpo como el de ahorita. No, es un cuerpo glorioso, dice la Biblia. Así es. No sé si hasta allí me expliqué. Sí. Ok. Entonces, el plan de Dios es ese, precisamente, ¿no? Y me falta la otra partecita, que ya no voy a alcanzarla, pero el otro plan, que le vamos a continuar la próxima semana, otra parte del plan, es que Jesús nos quiere dar un pan que da la vida eterna. Que ya lo saben ustedes, cuál es ese pan que da la vida eterna. Ese es el plan también que tenía Jesús. Venir aquí a la tierra, que lo veremos la próxima semana, si Dios nos da licencia, porque ahorita ya es tarde, ¿no? ¿Qué me querías decir? Ah, es que yo no entiendo todo eso que digo, yo no entiendo la palabra, no entiendo, para mí, yo digo, porque yo he leído mucho y he leído muchas opiniones de musulmanes, de cosas, de otras cosas. Y yo, yo creo que ahorita te dijiste que van a ejecutar la moda, sí lo creo, pero no, no entiendo porque no entiendo por qué en un difunto, pues, ya no hay ni polvo, ¿no? ¿Y por qué no vamos a ejecutar el cuerpo? ¿Y cómo va a ejecutar todas esas moléculas y todo ese polvo? Es lo que yo no entiendo. Ok. Eh, ni yo tampoco lo entiendo. Pero ese es el poder de Dios. O sea, yo tampoco. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, pues, ¿cómo va a ser? Y algunas personas dicen así, oye, ¿y qué tal si se lo comió un tiburón? ¿Y qué tal si se quemó? ¿Y qué tal si, si, este, iba en un avión y se estrelló el avión? ¿Cómo va a ser eso? Es que el poder de Dios es grande. ¿Cuál es el problema? Para Dios no hay nada imposible. Y si Él dice, y si Él dice que vamos a ejecutar, vamos a ejecutar. Bueno, ya le captaste, ¿sí le captaste? Es por el poder de Dios. Por eso va a ejecutar, porque tiene poder. Por eso es así. ¿Sí? ¿Así es? Ok. A ver, ¿quiere decir algo, Víctor? ¿A qué decirnos algo, Víctor? La primera muerte es la que, como dice Él, el cuerpo se da a esa tierra. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es cuando Él te juzga a Él. Ándale, eso. Y te dice que venga el infierno. Así es. Esa es la segunda muerte. Correcto. Sí, entendiste muy bien, ¿eh? ¿Ahí? Entendiste muy bien, así es. Y también hay primera resurrección y segunda resurrección, también hay. Sí, yo no digo por eso de que el cuerpo se va a infunerar, yo digo porque el símbolo de la odia es su cuerpo, entonces nosotros es que somos. A ver, a ver, otra vez. Es su cuerpo. A ver, a ver, otra vez, ¿cómo, cómo? Ya, muchas cosas. A ver, otra vez, dime cómo. El cuerpo de Cristo, pues, es el Espíritu Santo, ¿no? El significado de la vida. Ok, mira, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero te voy a adelantar un poquito porque ese es el otro plan. No, la hostia consagrada ahí está Cristo, pero está en cuerpo, alma y divinidad, pero por fe. Nosotros le creemos porque Cristo dijo. Sí, sí. Sí, Él no dijo que iba a estar ahí. No porque yo no diga, Él dijo que estaba ahí. Y si Él dice, yo tengo que creer que está. Porque si Él lo dice, yo lo tengo que creer, pero, pero, mira, Él tiene, es cuerpo. ¿A qué tipo de caminos a tomar para poderes? Ahí se va a mirar. Tú eres el que vas a decidir cuál camino es. No, sí, pero ahí es la prueba de la duda. Y Él te ilumina, Él te sana todo de las dudas de todo. Y tú eres el que no te decide si irte por el ancho o por el angosto. Eso es cierto. Ahora. Ahora, 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 estoy trabajando, ¿no? Y me acuerdo de que voy a durar, pero no voy a durar la confianza. Entonces, no, no estoy de acuerdo. Ok. Y eso que te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a Él, le pasa a Él. A todos nos pasa eso, no nomás a ti. Por eso es que tenemos que estar luchando. Volvemos otra vez a lo mismo. Hay que vencer, hay que estar luchando. ¿Sí? No quiere decir que, este, por eso Jesucristo, por eso Jesucristo dejó a los sacerdotes para que nos perdonen los pecados y nos limpien. Por eso, si no, ¿para qué los dejan? Ese es el otro de los planes de Dios. Dentro del plan de Dios está dejar sus ministros, sus sacerdotes, sus representantes aquí en la tierra. Ok. Esa es otra parte del plan de Dios. Sí. Así que, el plan de Dios es bien bonito. Es bien bonito. ¿Por qué? Porque si nosotros nos condenamos, nos condenamos por tontos, porque hay mucha misericordia de parte de Dios. Ok. Vamos a dejarle ahí, porque vamos a, este, a... Pero si tú confías en Dios, no debes tener ninguna duda. Ninguna duda. ¿Qué? Yo creo en él, yo no tengo duda de eso. ¿No le siento tan grande? O sea, mi propio, o también, no, usted, me quiere sacar. todo lo que todo lo que tenga dudas Echando para afuera siempre. Yo estoy inconforme, pero a la vez que estoy no reclamando de adiós, sino que estoy enojado, estoy enojado, pero como evaliendo a vos, como platicas en mi oración, de lo que me siento, ya no vale la pena. Desde los cuatro años hasta ahorita. Y yo me estoy entendiendo, a la vez que, discúlpame Dios, pero yo creo que es tal, como me dijo mi papá, Dios es otra cosa. No, eso no es correcto. No, eso no va. No, es que todos tenemos que luchar por hacer lo que dice Dios. Así que, ok, entonces terminamos con...